Porque hemos recibido una enorme cantidad de cajas de personas que tienen una asociación, que es la señora Vizcaychipi de Dalcolmo, la señora Kleñuc y la señora Nélida Playuc. Ellas tres se acercaron un día a la mañana, estábamos haciendo el trabajo de dirección, golpearon, se presentaron, dijeron si podían bajar algunas cosas al hospital, nosotros dijimos que sí, por supuesto, y bajaron una cantidad de cosas, pero realmente útiles, útiles, o sea, medicamentos, todo con fecha larga de vencimiento que son caros, de buenos laboratorios para reforzar nuestra farmacia y también ropas para recién nacidos. La gente tiene que conocer, aunque le parezca mentira a muchas personas, pero la gente que nosotros atendemos en el hospital, muchas de las personas que nosotros atendemos en el hospital y vienen a tener su familia acá, las mujeres vienen a dar a luz a este hospital, muchas veces no tienen los pañales necesarios o la ropa para los bebés. Nosotros, el día que yo asumí la dirección, inauguramos un ropero comunitario dentro del hospital y ahora esta gente que yo acabo de nombrar, estas tres personas, estas tres mujeres, trajeron una cantidad de ropa para bebés recién nacidos que nos caen muy bien y así como eso, cunitas como regalos, como obsequios, no para el recién nacido, sino en la cunita, los peluches y cosas que son para los bebés realmente de una calidad humana y las cosas que trajeron, porque eso es importante, yo para mí por lo menos es importante, porque mucha gente dice, si yo dono por ahí y voy a donar al hospital, pero lo que ya no uso en mi casa y es ropa que está en mal estado, o agujereadas o deshilachadas, bueno no, esta gente la ropa que trajo es de muchísima calidad y le sirve muchísimo a las madres en este caso.